¿Listo? ¿Terminó? Todo al pedo hacen, todo al pedo. Estoy del lado de la justicia, yo no soy una delincuente. Bueno, bueno, pará, pará, pará un poquito, pará un poquito, un poquito de flexibilidad, por favor, no va a volver a ocurrir, de verdad. Quiero, pero no, deja, deja, tranquilicémonos un poquito. No le pidas nada más. Usted me pide que me tranquilice, a mí me pide que me tranquilice, déjalo, que hagan lo que hagan, que pierdan el tiempo total. ¿Quién paga todo esto? Nosotros, la gente que trabaja es la que se encarga de pagar todo este tiempo al pedo. ¡Pará, mamá! ¿Pará qué pasó? Ahora te cuento, ahora te cuento. No, 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 espere, espere, no, no, por favor, no, 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 dígame antes qué pasa. Lo que pasa es que me quiere llevar presa porque él no hizo el trabajo como tenía que hacerlo. Señora, tranquilícese, por favor. Tranquilícese, pero usted me está pidiendo a mí que yo me tranquilice. ¿Usted entiende lo que está pasando? ¿No se da cuenta que el golpeador de mi hija está suelto, que es un peligro, que violó la prohibición de acercarse a mi hija y me pide que yo me tranquilice? Que Gonzalo estuvo acá, Gonzalo estuvo acá. Acá no, pero tú así, tú acá. ¿Gonzalo? ¿Sí? Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Le pegaste? Nada, 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 le exigí a él que hiciera lo que tuve, pero se negó a hacer su trabajo. Porque si me regalo y me quedo sin los dientes. Está bien, vamos. ¿Me querés besar que venís tan cerca? No, estoy muy pulado, no te vas a dar nada. ¿Querés llevarme como así? Ah, no. Sí, sí, sí. Dale, dale, vamos. Entonces, ¿qué? ¿Qué hiciste? Algo más, ¿qué hiciste? Contame bien, la señora me sustrajo mi arma de reglamentaria. No, 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 no saquen algo, no, 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 saca las cosas de contexto, Tano, no, no es así. Le dije, ¿para qué tiene una pistola si no sabe usarla? Eso le dije. Sí, y ahí me sustrajo el arma. Bueno, siempre hacen lo mismo. ¿Vos te das cuenta que siempre hacen lo mismo? ¿Ustedes entienden lo que están haciendo? ¿Que están golpeando dos veces a la mujer golpeada? Señora, acompáñenme, por favor. No la toquen, no la toquen, no la toquen, por favor. ¿Qué si? No la toquen. Tranquilizate, Mónica. Siempre, siempre pasa lo mismo acá. Siempre pasa que, 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 viste, que pasás de víctima a victimario en cinco minutos. Ya está, ya pasó, ya está, y ahora ya está todo. No pasó nada, Tano, no pasó nada. Si mientras me metían presa a mí por defender a mi hija, dejaban suelto al violento peligroso este. Bueno, pero le pegaste un susto, ya. ¿A él? ¿Un susto? Sí. ¿Vos creés que él se asusta? ¿Se asustó la primera vez? No se asusta, estos no se asustan, estos asustan a los otros, a los demás. No sé cómo va a terminar esto, mirá. ¿Verdad que no sé? Ey, ¿y vos te lo estuviste viendo? ¿Te estuvo molestando? ¿Melodeando algo? Yo igual, dejame acá, vos andá volviendo porque yo, la verdad que prefiero que no me vea ni mi vieja ni nada. No, pero no, venís, escuchame, si tu vieja se fue. Sí, no, ya sé, pero nos puede ver alguien, hay vecinos, a la gente del restaurante. Yo prefiero que me dejes acá, después nos vemos. Ok, pero tú me vas a tener que entender que nosotros dos somos pareja, ¿sí? Además vos le explicaste a ella que yo no soy violento, que estoy trabajando en eso. ¿Explicaste o no le explicaste? Sí le expliqué, le expliqué. Lo que pasa es que mi vieja cree que cuando, nada, una persona es un hijo de puta, viste, no cambia. Y él, no sé, yo pienso que la gente cambia, pero ella no. Así que prefiero irme, después nos vemos. Vale, me voy entonces. Ey. ¿Qué? ¿Nos vemos en la noche? Sí. Adiós. ¿Qué haces acá, hijo de puta? Yo, en realidad, cuando salí, vi el griterío ese que, de, como de mamá con alguien. Y cuando me acerco así, me doy cuenta de que era Gonzalo. Pero yo hasta ese momento ni idea, no sabía ni que era Gonzalo, nada. No es mal que apareciste, porque si no aparecías vos, yo lo mataba. Te juro que lo mataba. Prefiero hacer eso, no después tener que arrepentirme de no haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Y a mí qué me decís, mamá? Yo que no tengo la culpa. Mirá el sol. Sobraba, ¿eh? No te rías, ¿está? No, bueno, no es gracioso. No, ya sé que no es gracioso, pero me gusta, me gusta, me gusta cuando te veo así, tan leona, amazónica, cuidando a tu cría. Es maravilloso, es hermoso eso, me gusta mucho de vos eso. ¿Eso es lo único que te gusta de mí? ¡Tano! ¡Llegó el de los vinos! Te salvó el de los vinos. Moni Duarte, vine de nuevo a Pampa Bistró para ver si era cierto lo que me decías. Pero por ahora sigue siendo una cagada.